ya terminaste y esa muñeca quien es mira tiene zapatitos zapatitos tiene mira para para la nana oh la princesa esta bailando esta aplaudiendo si a quien a quien a el perro de peluche tuyo le gusta esa muñeca si ya pues termina de colorear a quien estas coloreando ahorita a skype a skype y a mi lo pinto a che a che y se falta tambien oh y que colore es skype rosado rosado que bonito rosado y con este color y con este color y con este color este color este color quien te lo dio en tu mochila en tu mochila y donde esta tu mochila ah aquí ahí esta verdad y que dibujito uy que bonito esos animalitos que estan en la mochila mira que no tengo ni un cuaderno rosado pero es que aqui esta el cuaderno pues este cuaderno lo pinta lo de este color color turquesa no importa no importa y que muñequitos esta en la mochila este la m déjame ver no los veo no los veo ay ya ay ve los cuatro hasta los nombres te sabes si que te pase ya quieres comer quieres comer ya a ver vamos a comer Está molesto porque no le abrí su fundita de sticker Esta fundita de sticker Quiere que se la abra Pero yo le dije Que colore un dibujo Y ahí le abrí a sus stickers Se puso molesto y no terminó el trabajo Y ahorita Yo creo que tienes sueño porque lloro bastante